Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más sensuales que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda, el público la recuerda cuando trabaja en la mítica película La Choca. Lamentablemente, Emilio Lindio Fernández la obligó a sostener un romance de tres días a cambio de darle la posibilidad de lanzarla al estrellato. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Mercedes Carreño. Nace un 15 de septiembre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, México. Desde pequeña, la actuación fue para ella su pasión, situación que la llevó en la adolescencia a cambiar de residencia a la Ciudad de México, donde estudia arte dramático en la famosa academia Andrés Soler. Paralelamente, incursiona en el modelaje, donde llama la atención de propios y extraños. Incluso la nombraron la chica del mono bikini, ya que exhibía pequeños trajes de baño en algunas revistas. Más adelante, demuestra su capacidad actoral cuando debuta en el teatro, esto junto a un grande de la actuación de nombre Carlos Ancira, donde hacen una exitosa puesta en escena de nombre El Hombre y su Máscara. A finales de los años 60 comienza a tener una incursión más representativa en el cine mexicano. Sin embargo, ya en el extranjero tenía propuestas muy interesantes que Mercedes no despreció. Dentro de sus películas más representativas, podemos mencionar Andante 1969, La Choca 1974, donde por cierto, gana un Ariel por la mejor coactuación femenina. La otra virginidad 1975, entre otras. En la parte sentimental, podemos decir que a pesar de ser una mujer muy asediada por el sexo opuesto, se involucró sentimentalmente con un famoso fotógrafo de nombre José Lorenzo Zacani, el cual, junto con Meche, crean una productora cinematográfica de nombre Uranio Films. En esta etapa, Meche se convierte en una talentosa guionista, pues escribe precisamente el guión de la película Damiana y los Hombres, 1967. Regresando en el tiempo, a finales de la década de los 50s, le dan algunas oportunidades a esta bella actriz en el cine. Sin embargo, no tenía el impulso necesario para que importantes productores y directores se fijaran en ella. En algún momento, la joven Carreño se aventura a pedirle una oportunidad a don Emilio el Indio Fernández, el cual en ese momento se encontraba en estado de ebriedad. Sin embargo, la citó al día siguiente en los famosos estudios Churubusco. Se dice que en la entrevista estaban presentes don Emilio y el famoso fotógrafo Gabriel Figueroa. Después de algunas preguntas intrascendentes, el señor Figueroa se retira. Acto seguido, Emilio le pide que se quite la ropa. Sin embargo, esta lo rechazaría abiertamente. Pasado unos segundos, este la condiciona, pidiéndole a cambio de lanzarla al estrellato estar con él tres noches, con el objeto de sostener una relación carnal. Poco tiempo después, esta gran actriz estaría brillando como una de las revelaciones del espectáculo más significativas del cine mexicano. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cine mexicano de la década de los 60? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Quién dirigió la famosa película Los hermanos del yerro? La respuesta correcta es A. Ismael Rodríguez. Pregunta número 2. ¿En la película El ángel exterminador, quién interpretó a la valquiria? La respuesta correcta es B. Silvia Pinal. Siguiente pregunta. ¿De quién era hermano este actor? La respuesta correcta es B. Erick del Castillo. Pregunta número 4. ¿En la película Tiburoneros, quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es C. Julio Aldama. Pregunta número 5. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó David Reynoso en la película Viento Negro? La respuesta correcta es B. Manuel Iglesias. Pregunta número 6. ¿Quién dirigió la película El libro de piedra? La respuesta correcta es C. Carlos Enrique Taboada. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es A. Guillermo Cetina. Pregunta número 6. ¿En la película El pecador, quién fue la hija de Arturo de Córdoba? La respuesta correcta es B. Pina Pellicer. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es C. Ninguna de las dos, pues se llamó Tony Carvajal. Pregunta número 10. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C. El esqueleto de la señora Morales. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó este actor? La respuesta correcta es B. Alberto Galán. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el personaje que interpretó Ángel Garaza en la película El padrecito? La respuesta correcta es C. Padre Damián. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó esta bella actriz? La respuesta correcta es A. Marta Romero. Siguiente pregunta. ¿Quién dirigió la mítica película El escapulario? La respuesta correcta es B. Servando González. Siguiente pregunta. ¿En qué película trabajó el primer actor Fernando Soler con César Costa? La respuesta correcta es A. La edad de la violencia. Última pregunta. ¿Cómo se llamó la película donde Guillermo Murray compartió créditos con Meche Carreño? La respuesta correcta es C. Andante. Muchas gracias y hasta la próxima.